Y para en un momento dado, pues tal, y la chica igual o el chico diría, ostras, qué heavy, esto me abre la mente, esto nunca me lo he planteado, yo no me hubiera imaginado que hubiera habido otra opción, pero te amo tanto que el amor lo que hace es que cada vez puedas sostener más cosas que se escapan a mis limitaciones, porque puedes hacer un proceso de desapego, de conversión, que es lo opuesto a los celos, de alegrarte, de alegría de tu pareja, entonces no lo sé, esto depende de cada persona, en cada etapa, cogidos de la mano, pero se pueden explorar las cosas, entonces claro, el tema es que no nos conocemos y nuestras parejas se comen nuestros procesos de aprendizaje en el viejo paradigma, entonces insisto, yo ahora mismo con mi pareja estamos así, pero cada cierto tiempo nos sentamos y lo hablamos, ¿cómo está el tema? Ay, pues últimamente el otro día te tengo que reconocer que, ay, vi un chico, Borja, y ya, oye, quieres que, coño, la constitución no se toca desde el 78, pues qué gran error, la constitución se tendría que tocar mínimo una vez cada seis meses, ¿me explico? Bueno, entonces, porque estamos evolucionando, entonces, un poco el nuevo paradigma es libre, pero no libertinaje, libre en el sentido de, oye, somos seres súper expansivos, que crecemos, que, pues vamos a podernos permitir quienes somos, porque en una relación consciente cada vez hay más amor y cada vez hay más libertad, entonces, vemos que la felicidad la ponemos fuera, vemos que en la sexualidad la...